Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando por las calles gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Vivir sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando por las calles gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Yo te aboré a ti, eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh no Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh yeah Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero vale la pena luchar por lo que uno quiere No puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. N.I.C.K. Niki, 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 Jam No quiero que me des, por favor Saga White Black Y te olvido para... La Industria Inc. 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 Gracias. 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 Gracias.